La supercarretera Durango-Mazatlán costará 12.1% más que antes. Capufe justifica que fue una instrucción del Banco Nacional de Obras, fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, para que actualice las tarifas de peaje en la red carretera del mencionado fondo. Aún cuando se han hecho gestiones para que la tarifa baje a raíz de las fallas de la rúa y los daños materiales y pérdidas de vida que ha causado, no nos explicamos el porqué del incremento. Incluso nos parece absurdo que en lugar de mejorar las condiciones del pavimento, se haya decidido, por parte del gobierno federal triista, lastimar más el bolsillo de los viajantes. Lo que queremos es que no se cobre más. Si la carretera no está en las óptimas condiciones, de todo Durango es sabido que cada rato están dando mantenimiento. Y sobre todo para no lastimar el bolsillo de la gente. Para Durango ir a Mazatlán es algo cotidiano para mucha gente, se organizan para ir a vacacionar. Y es una ruta importante para Durango, la carretera Durango-Mazatlán. Pero vemos muy injusto que ya ahorita, que ya cuando el gobierno federal ya prácticamente se va, ahí va un aumento. Entonces, eso no estamos de acuerdo, por eso es este exhorto. Y sobre todo, que le den un mantenimiento bueno y que no solo a lo mejor no suban el costo, sino que lo bajen. Esa es la idea. Pues para eso estamos aquí. Queremos traer, como lo prometí en campaña, que tener una voz fuerte en el Congreso. Y bueno, hubo gente que nos pidió también al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que hiciéramos una postura firme y por eso este exhorto.